Vamos a ver hermano el complot para prender a Yeshua, pero hermano pues ya sabes verdad, toda autoridad viene del cielo verdad, ok hermano, entonces cuando hubo acabado Yeshua todas estas palabras estaba próximo a su arresto, su no juicio, porque supuestamente le hicieron un juicio, pero el juicio más injusto, así es hermano, más injusto de la historia. Fue hecho al hombre más justo de la historia, ok, las paradojas, ok, muy bien aquí está Mario, gracias a Jesús, ok hermano, que palabras había hablado en Mateo 25 para recordar, la parábola de las 10 vírgenes, el juicio a las naciones y la parábola de los talentos. Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y Cristo es el Cordero Pascual, verdad, todas las Pascuas que se festejaron, desde Moisés hasta Cristo, porque la Pascua verdaderamente comenzó con Moisés, ni siquiera con Abram, Abram realizaba sacrificios de animales, pero no eran la Pascua, la Pascua viene de la salida de Egipto. Hace poco leímos la celebración de la Pascua en Éxodo, ok, todas esas Pascuas eran sombra y figura de, así es, de la Pascua eterna hermano, la de Cristo, el Cordero Pascual ya sacrificado por nosotros. La iglesia del Dios vivo está festejando la Pascua, nada más en abril, no señor, todos los días estamos festejando la Pascua, viviendo hermano en la verdad, con panes de sinceridad hermano, bueno en la verdad y en la justicia. Pero hermano, Cristo debía de morir exactamente el día de la Pascua, verdad, y así fue, murió ese viernes de Pascua, murió por ti y por mí hermano, vaya, se dejó matar por ti y por mí. Él podía no haberse dejado matar, si yo quiero ahorita me mandan seis mil miriadas de ángeles, ok, entonces sabes que dentro de dos días se celebra la Pascua a los judíos, festejan la Pascua en abril, los cristianos también y los hijos de Dios, diario, 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 ok. Y el hijo del hombre, ¿por qué se le llama hijo del hombre? Porque vino a servir hermano, vino a servir al ser humano y esto no a todos, sino a los escogidos. Será entregado, ¿por causa de quién hermano? Así es, por causa de nuestros pecados, la Pascua tenía que ser crucificada para darle cumplimiento a Isaías 53, al Salmo 16, a hermano, pues al Salmo 118, a Génesis 3.15 y a muchas otras profecías, o sea, 13.14 nos dice, oh muerte, yo seré tu muerte, ok hermano. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, bueno también hay un Caifás dentro de nosotros hermano, y un Anás, ok hermano. Y tuvieron consejo para aprender con engaño otra vez, con mentiras, con falsos testimonios, ¿verdad? Y matarle. Bueno hermano, Cristo sabía hermano a qué venía. Por eso no es válido aquellos argumentos de que, pues hace poco oí en un reportaje en CNN que decían que Cristo no sabía que lo iban a crucificar. Que realmente eso no lo sabía. Así es hermano, bueno pues la gente habla por hablar. Como si aquí vengo yo, en el río del rollo está escrito de mí, quítalo viejo para poder, pues inaugurar lo nuevo, se dicen hebreos. Y tuvieron consejo para aprender con engaño a Yeshua y matarle. También el diablo está haciendo un complot, ¿verdad? Sobre nosotros. Quiere tirarnos, quiere derrumbarnos. Ya no sigan creyendo en Cristo. No sean libres. Que vayan a la cárcel otra vez. Al fin ahí ya se la saben. Ok hermano. Y tuvieron consejo para aprenderle y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga el boroto en el pueblo. ¿Ves? La sagacidad para hacer el mal. Ok hermano, mercadotecnia pura. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, ¿quién vivía en Betania también? Marta, 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 la que estaba afanada y turbada. Y María, la que había escogido lo mejor y lo más importante hermano, la palabra de Dios. Y Lazarito hermano también. Así es. Entonces es Lázaro, ¿verdad? Ya ni siquiera cuando llegas a la estación San Lázaro, dices San Lázaro. Lázaro. Ya hermano, no hay santos ni en las estaciones. Ok hermano. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿Quién es Simón el leproso? Todos los seres humanos son Simón el leproso. La lepra está en el alma. ¿Quieres ser sanado de la lepra del alma? Sí. Cristo te quiere sanar de la lepra del alma. Ok hermano. Vino a él una mujer con un vaso de alabazo de perfume de gran precio. Esta mujer tipifica y representa a quién? A la iglesia. A la iglesia verdadera hermano. Está tipificada por una mujer o con una mujer, la esposa. Con un vaso de alabazo de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto los discípulos se enojaron. ¿Pero cómo? ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué se enojaron? Por la lana. Tacañería hermano. Así es hermano. ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Te pregunto. ¿Los pobres necesitan comida o palabra primero? Palabra primero. Primero palabra. Y luego también si tienes a la mano hermano un pan dáselo. Pero lo importante es la palabra. Porque les das pan van a quedar igual. Ok hermano. Entonces hermano. Para haberse lo dado a los pobres. Así también había dicho Judas ¿verdad? Sí. Ok. Pues ahí estaban dando muestras que tenían la misma naturaleza que Judas. Aunque de Judas sí se sabe pues hermano. O todo se aproxima a pensar que era un cainita. Francamente hermano. Francamente. Ok hermano. Y entendiendo lo Jesús les dijo. ¿Por qué molestáis a esta mujer? ¿Ves? También vemos hermano aquí como juzgamos la obra de Dios. Yeshua reprende a los discípulos. ¿Por qué molestáis a esta mujer? Ha hecho conmigo una buena obra. ¿Por qué siempre tendréis pobres con vosotros? Ok hermano. Pero los ricos de este mundo son pobres. Tú ya no los consideras ricos ¿verdad? No. Carlos Slim es muy pobre. Rockefeller es pobrísimo. Sí. Son pobres aunque no se arrepientan. Son pobres miserables aunque no se arrepientan. No importa que tú te creas rico. ¿Y eso qué? A ver llévate algo. No se lleva ni el calcetín cuate. Ok. Estos pobres que siempre tendréis en el mundo también nos refleja otra cosa. El intento pues enfermo y erróneo de los políticos, de la política de querer erradicar. Bueno por lo menos en el plano teórico. ¿Qué? La pobreza. Queda claro que no es el plan de Dios que desaparezcan los pobres de este mundo ¿verdad? Pero no olvidando que ese punto otra vez, pobres somos todos. De hecho si se puede hablar de alguien rico, la iglesia ¿por qué? Tiene el Espíritu Santo, es verdadera riqueza. Ok hermano. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta, esta mujer, o sea la iglesia. No esta mujer específicamente, sino la iglesia, ha hecho para memoria de ella. Entonces la memoria de la iglesia es una, va a tener memoria eterna hermano. Nunca serán olvidadas hermano, pues toda la honra y la gloria que va a haber sobre la iglesia. Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes. Entonces ya no soportaba más hermano, y también hermano pues la codicia lo jaló y les dijo ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré, fíjate hasta cobarde, ni siquiera pide él, no, pues lo que ustedes me asignen. Y ellos le asignaron treinta piezas de plata, pero esto sucedió porque también había profecía de por medio, ¿verdad hermano? Y así es, en Zacarías. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿estás en esta fiesta? Sí, hombre. ¿Cuál es el pan con levadura y cuál es el pan sin levadura? La palabra de Dios es el pan sin levadura. ¿Y la levadura cuál es? El pecado y las doctrinas hermano, así es la de los fariseos. Vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Dónde come la Pascua? ¿En algún lugar físico? En el alma, en su iglesia. Ahí va a comer la Pascua contigo. Estoy a la puerta, si alguno me abre, entro y como con él y ceno con él. Ok, pero en esta ocasión, o en esa ocasión, sí fue literal, se festejó esta Pascua, esta llamada Última Cena. Yo no sé por qué le llaman la Última Cena, era la Pascua y punto. La Última Cena es católico, es otro, pues hermano, otra cosa católica. Así es, hermano. Y él les dijo, así es, y el cuadro de Da Vinci, ¿verdad? La Última Cena, ¿por qué no ponen la Pascua? Ok, hermano. Y él le dijo, ir a la ciudad de cierto, perdón, a cierto hombre, que ya sabía cómo él sabe todo, y decirle, el maestro, con toda autoridad, dice, mi tiempo está cerca, ¿y tu tiempo y el mío? Bien. De la partida, ¿verdad? Ok, el día de la partida está cerca. Ok, hermano, qué bueno, ¿a dónde vamos? A la acción celestial, hermano, con Jesucristo, que cómo lo sabemos, por fe, y el justo y la justa vivirá por la fe. Ok, hermano, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa, en tu alma, ¿quieres celebrar la Pascua, hermano? Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ya que tú estás todos los días, hermano, en la Pascua estás también compartiendo esta carne, esta bebida pascual, ¿verdad? Todos los días, con otros y otras. Porque, ok, hermano, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, se quiere sentar a la mesa espiritualmente hablando contigo, en tu alma, no es cuestión de ir a una iglesia y comerte un pedazo de hostia, cuate, o de tomar santa cena ahí del pastor. Es espiritual todos los días. Y mientras comían, dijo, de cierto, os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Todos. Bueno, así es, pero en este caso era Judas, hermano. Claro, todos lo entregamos, ¿verdad?, al Sanedrín, hasta que nos convertimos, hermano, y empezamos a subir con él. Y entristecidos, en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, señor. Entonces, ¿ves el nivel de inseguridad y incertidumbre que había en ellos? ¿O qué? Por causa de la criatura vieja debemos decir siempre, guárdanos, señor, guárdanos, y no hablar como Pedro habló. Yo nunca te negaré, yo siempre estaré contigo, y la misma noche lo había negado. Siempre debemos hablar, hermano, con temor. Entonces, él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, mi íntimo, como dice el Salmo 40, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, que estaba escrito de él acerca de Jesús, que debía de morir, lo dicen los salmos, y que debía de llevar a muchos hijos a la gloria. Más hay aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado, y no es nada más un hombre, es toda la simiente de Caín. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo, perdón, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba dijo, soy yo, maestro. Y ahí se descubrió el solito, y Jesús le dijo, tú lo has dicho, tú eres. Y él lo sabía, Judas lo sabía perfectamente, y el maestro lo sabía mejor, hermano. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. De este versículo se desprende la llamada Santa Cena. Hemos hablado de esto, esto es espiritual, ¿verdad? No sirve de nada que comas un pan sin levadura en la Pascua, o cuando se le ocurre al pastor de la congregación, sino que es diario. Ustedes han estado en congregaciones donde se hacen este tipo de servicios, ¿no? Santa Cena, lavado de pies, y no sé qué tanta cosa, pero hermano, no les presentan al Jesús verdadero. La Santa Cena es todos los días, es santo desayuno, es santa comida, es vivir espiritualmente, como espirituales, no como sensuales, hermano. Ok, hermano, sin embargo, pues si hacemos esto con esa conciencia, no será malo, ¿verdad? Pero hermano, el problema, o lo importante, más bien es todos los días comerlo, ok. Ok, hermano, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella a todos. Ok, hermano, ¿qué es beber del cáliz de Cristo? Porque así, pues le preguntó, ¿verdad?, a los hijos de Zebedeo, ¿podéis beber del cáliz que yo he de beber? Y podréis ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado, ¿sí? ¿Qué es beber el cáliz de Cristo? ¿Cómo lo bebemos más bien? Obedeciendo a Cristo, estás bebiendo el cáliz de Cristo, obedeciendo, no hay otra. No es bebiéndote un poquito de jugo de uva o de del hour punch, hermano, no, es obedeciendo. Porque esta es mi sangre, con su sangre hay libertad de culpas. Ok, hermano, del nuevo pacto, amén, el preanunciado, en Jeremías 31, dijo, por el profeta que vendría un nuevo pacto, no escrito en tablas de piedra, sino que nos daría su corazón, su mente y su espíritu santo, que es lo mismo, que por muchos es derramada. No dice todos por muchos, esos muchos son los escogidos, no todos son los escogidos, lo siento, hermano, para remisión de los pecados, ahí está, para remisión de las culpas por el pecado, no para borrar el pecado, no, el pecado sigue estando ahí, ahora lo hacemos morir. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros, en el reino de mi padre, hermano, en las bodas del Cordero, porque en el milenio, pues hermano, habrá otros vinos. Muy bien, hermano, seguimos, ya estamos terminando, aquí viene la gran, pues hermano, experiencia de Pedro, experiencia amarga, pero aquí ve su miseria. Y cuando hubieron contado, cantado el himno, que se componía una serie de salmos, salieron al monte de los olivos, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, en Zacarías, hermano, heriré al pastor. ¿Fue herido dónde? En la cruz, en el costado, pero también en los pies y en las manos, hermano. Y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y ahora, ¿quién está juntando a esas ovejas dispersadas? No, no, ¿quién está juntando a Cristo, el pastor? El pastor está ajustando a todos los que quedaron dispersados. Tú y yo estábamos en esa dispersión, en esa diáspora, por decirlo de alguna manera, pero ahora ya hemos vuelto al redil del pastor. Ok, hermano. Pero después que haya resucitado, irá delante de vosotros como pastor, ¿qué es? Va adelante, pero el buen pastor también va detrás. Y el buen pastor, que es Cristo el único, va adelante, va atrás, va a un lado y va hacia el otro. Está arriba y está abajo. Es omnipotente, es omnipresente, hermano. Él puede estar ahorita en China y aquí. Y está. Está en todas partes, en cada rincón, en todo. Y aún así está más allá de todo lo que vemos. Dios es inmanente a su creación, pero también trasciende a su creación. O sea, está más allá de lo que podemos ver o concebir. Ok, hermano. Respondo, ok, así es. Todos vosotros, dice, se escandalasiréis, escandalizaréis. Respondiendo, Pedro le dijo, muy seguro de él, aunque todos se escandalicen de ti, doble error. Primero, se cree mejor que los demás. Dice, no me importan los demás. Yo, que soy mejor que los demás, no me escandalizaré de ti. El primer error de Pedro, creerse mejor que los otros discípulos. Y el más grave error, creer que, por sus fuerzas, podía seguir a Cristo. E irá adelante, respondiendo, Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Cuando sabemos que la palabra sí escandaliza. Y a la criatura vieja también le escandaliza. Y Jesús le dijo, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, otra vez, aunque Cristo ya le había dicho con estas palabras, Pedro, no hables tonterías. Pedro reafirma su testarudez, diciendo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y además arrastró a los discípulos, terminaron diciendo lo mismo. Y todos los discípulos aseguraron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Había necesidad de orar. Mucha. Y hay mucha necesidad de orar, hermano. Por eso no se abren, hermano, las ventanas del cielo. ¿Tú de veras crees, como dicen en la iglesia apóstata, que si das diezmos, basados en Malaquías 3, ¿se van a abrir las ventanas del cielo? Se van a abrir las ventanas del cielo, hermano, cuando oremos. Cuando empecemos, hermano, a buscar a Dios. Los ventanillos del banco. Así es, del banco, así es, hermano. Se equivocaron de la actitud. Así es. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Cebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estaba, hermano, a una noche de morir. Sabiendo, ¿cómo estaríamos tú y yo si sabemos que mañana? Bueno, gracias a Yeshua, hermano, habría dominio propio. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchos han argumentado que aquí Cristo, hermano, ya quería echarse a correr. ¿Tú crees que ya se quería echar a correr o más bien pidió que lo fortaleciera Dios para poder enfrentar esta obra de redención? Él no pidió, Señor, ya, no puedo, mejor que lo haga otro. Más bien pidió, Señor, fortaléceme para poder llevar a cabo la obra que me encomendaste. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, vencidos, rendidos por el sueño. ¿Van a pasar? Ok, hermano. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Hermano, la iglesia de Dios está velando. Eso no quiere decir que te quedes despierto hasta las seis de la mañana. Eso quiere decir que estemos en discernimiento, hermano. Para velar hay que estar en discernimiento, hay que estar en fe, velando. No quiere decir no dormir, sino, hermano, no dormir espiritualmente. Ok, como la sulamita, ¿verdad? Ok, hermano. Vino luego a sus discípulos y reprochó. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y esto fue para demostración, ¿verdad? De Pedrito, que dijo que se iba hasta la muerte. Sí, cómo no, si no pudo ni siquiera vencer el sueño. Ni siquiera el sueño. Y Pedro, en su ímpetu, diciendo, yo me muero por ti. Ni siquiera pudo controlar el sueño. ¡Velad y orad! Eso va para la iglesia. Para que el enemigo, ¿verdad? No se aproveche y mine tu casa. Para que no entráis en tentación. Cuando vienen las tentaciones, ¿qué hay que hacer? Orar, orar, orar. Muchas veces no se sabe, no se tiene todavía el poder para echar fuera las tentaciones. Pero sí se sabe orar. Sí se puede decir, Señor, ayúdame. Estoy cediendo esta tentación. Mis manos me están llevando a robar. Mis ojos me están llevando a adulterar. Ayúdame. De esas oraciones sí se agrada a Dios y contesta rápidamente. No de que, Señor, dame un coche, dame una casa, dame, quítame mi enfermedad física. Así es, dame la lotería, a ver que no te falle. Ok, hermano. ¡Velad y orad! No solamente para que no entréis en tentación, sino para que no sucumbamos a las tentaciones. Porque el Espíritu, a la verdad, está dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto a qué? A ayudarnos, a fortalecernos, a darnos la salida en cada tentación. Pero la carne es débil y tragona y glotona y fornicaria. Así es. Otra vez fue, lloró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, que ya te expliqué que no estaba pidiendo, hermano, que alguien lo suplantara, sino que se le fortaleciera el alma. Sino que, yo la beba, hágase tu voluntad. Muy bien. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Y nada más de sueño? No, hermano. Los ojos nuestros están cargados de codicia, de afanes, de ansiedades, de miedos, de lujuria, de vanidad. Ok, hermano. De odio, ¿verdad? Ok, hermano. De soberbia. Y dejándolo, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Sí, hermano, descansa, pero en Cristo. Porque en ningún otro lugar, ni en ningún otro nombre hay descanso. Ok, hermana. Aquí ha llegado la hora. ¿Cuál hora? La hora de poner la vida por nosotros. La hora del juicio al enemigo. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, según está escrito. Levantaos, vamos, ved. Se acerca el que me entrega. Judas. Ok, hermano. Hay muchos que se están portando como Judas. Están entregando al Maestro, hermano. Están vendiéndolo por 10 pesitos. 10 pesitos, hermano. O un topperware con sopa de lentejas allá en la iglesia de Benjamín Franklin. Ok, hermano. ¿Qué pasó contigo, cuate? ¿Te vas a dejar ya? Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Y con él mucha gente. Fue por todos sus amigos y el Sanedrín, hermano. Y palos. Fíjate, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal. Diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Dice, oye, hermano, ¿cómo pueden pensar que una persona como Judas, que premeditó alevosamente el arresto y el asesinato de Cristo, se pudo arrepentir? Digamos que sí, puede uno matar con alevosía, pero en el caso de Judas, no, hermano. Porque está escrito suficientemente de él. También en el libro de Hechos dice, nadie se perdió sino el hijo de perdición. Ok, hermano. Y enseguida, hermano, se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro. Y le besó. Ok, hermano. Muchos están así, hermano. Honrando a Cristo con la boca y entregándolo a muerte, hermano, con las obras. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Fíjate qué condescendencia de Cristo todavía, hermano, como si no supiera, Yeshua, a qué venía Judas, el traidor. Entonces se acercaron y echaron manos a Yeshua y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada, por la espada morirán. Es serio esto, hermano. Todos los que hagan su ley, por su ley morirán. O sea, aquí la espada no es tanto un arma física, sino su ley. Ahí este hombre, que sabemos quién fue el que tomó la espada y le cortó la oreja, hizo su ley, ¿verdad? Tomó, hizo su ley, tomó una espada y Cristo le dice, si haces tu ley, si tomas tu espada, por tu ley serás juzgado y muerto. Ok, hermano. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Crees que Cristo era un fanfarrón diciendo estas palabras? No. Ok, hermano. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Porque toda la muerte, la crucifixión, aún la encarnación del maestro estaba perfectamente, pues hermano, en profecía, en el Antiguo Testamento, pero nada más en profecía, en símbolo y en tipo. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Más, todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole, le huyeron. Los que reprendieron, perdón, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Era, hermano, en ese año el jefe del Sanedrín, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, puros mafiosos, porque los religiosos, los eclesiásticos, es eso, ¿verdad? Mafias, es la verdad, hermano. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Él dijo estas palabras ciertamente, ¿verdad? ¿Pero a qué templo se refería? Así es, al templo de su cuerpo, hermano, de que él, aunque lo mataran, en tres días iba a resucitar, hermano. No se refería al templo de piedra. Sin embargo, los fariseos se agarraron de ahí para presentar esto como una acusación, ¿verdad? Porque lo más sagrado para los judíos era el templo, más sagrado que Dios, imagínate, más sagrado el Shabbat que Dios. Bueno, hermano, todavía le siguen llorando en el muro de los lamentos. Ok, hermano, entonces, ¿en cuál vamos? En 61. Así es. ¿Ya se cansaron, hermano? No, no, no. Que dijeron, esto dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Más Jesús callaba, el silencio de Dios. Muchas veces le preguntamos a Dios cosas, pero Jesús calla y en su silencio nos está hablando. Hay que ser capaces por el Espíritu Santo de escuchar qué nos quiere decir Jesús cuando no nos responde a lo que insistentemente y a veces imprudentemente le estamos pregunte y pregunte. Ok, hermano, Jesús callaba mostrando que tiene dominio perfecto sobre Él. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Si lo tenía enfrente. El Dios viviente es Cristo. Que nos diga si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo dices. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y ahora está sentado a la diestra del Padre esperando a que todos sus enemigos sean sometidos, ¿verdad? Pero cuando estén sometidos perfectamente el Señor viene, ¿verdad? Y entre las nubes le verán, ¿verdad? Dice la profecía en Apocalipsis y todo ojo le verá. Ok, entonces el sumo sacerdote o el sumo mafioso, hermano, rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Cómo? ¿Dios puede blasfemar? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia? ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, reo es de muerte. Entonces le escupieron en el rostro. ¿Cuántos le están escupiendo a Cristo en su rostro? Hoy, ahorita. Examínense cada uno. Yo sé hasta cierto punto quiénes están escupiéndole a Dios. ¿Tú crees, hermano, que soy un bruto completamente? No, medio bruto, pero no completo. Ok, hermano. Así es, hermano. Ok, hermano. No, no, muchos no son cainitas. Nada más que están como hijos de desobediencia. Porque yo no sé quiénes son cainitas, pero sí me puedo dar cuenta quién, hermano, está serio y quién no. Ok. Entonces, hermano, pues se burlaron de él, le escupieron, le dieron puñetazos y otros abofeteaban. Y Jesús, como cordero, fue llevado al matadero, dice allá, 53, y enmudeció, no abrió su boca. No creas que le pegaban y decían, oye, te las vas a ver con mi papá. Nada, hermano. Diciendo, profetízanos, Cristo, quién es el que te golpeó. Y finalmente, pues el cumplimiento de la negación de Pedro. Pedro estaba sentado fuera en el patio, mientras Jesús estaba supuestamente siendo juzgado, y se le acercó una creada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Perdón, ¿Jesús era de Galilea? No. No, Jesús era de Belén, nacido en Belén, pero sí crecido en las regiones de Galilea. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Ok, hermano, saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Ok, hermano, pero no porque aquí también se presta la confusión. Nazareno de Oriundo de Nazaret. Ok, pero hay muchos que lo confunden con Nazareo. Cristo no era Nazareo, no tenía voto de Nazareato, sino que cuando se habla de él como Nazareno, es porque pensaban que era de Nazaret. Él no era Oriundo de Nazaret. Sí había crecido ahí, pero Oriundo era de Belén, porque así estaba escrito en profecía, que de Belén saldría. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Y ya sabía que no había que jurar, porque ya se lo había dicho el maestro. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, porque él era del norte y traía este acento, y sabían que Jesús venía del norte. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo, ya vamos a acabar porque se van a impacientar. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que les había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Y también te digo, hermano y hermana, que si estás siguiendo a Cristo por tus fuerzas, o legalistamente, no va a tardar el gallo en cantar, y lo vas a negar. Pero si estás por gracia, no va a pasar nada. Ok, hermano, vamos a dar gracias, y ya dejaremos Efesios para después. Pues, se destrae la gente. Hermano mío, es una pregunta, ¿por qué no vino mi tío? Tu tío fue a predicar seguramente. ¿Esto qué es? Esto es el de polvo y miseria. Vamos a orar. Después de la oración. Hermano, dispón tu alma, da a Dios la gloria, hermano, y pídele. Padre, aquí estamos, Señor, y pues por tu gracia te damos la gloria, Señor, porque, pues bendito seas, ¿quién más merece la gloria? ¿A quién más le perteneces, Señor? Si tú eres el único que ha dado muestras de ser el único bueno, justo y santo. Además, has dado muestras de ser el único que tiene palabras verdaderas, eternas, palabras de vida, Señor, que vivifican, que levantan, que restauran, que liberan, y que ponen, Señor, fin a toda tristeza, a toda amargura, Señor, a toda soledad, Señor. Tú eres la perfecta compañía que quiere entrar en el alma, en el alma de muchos y de muchas, para dar compañía, para dar fortaleza, para dar una esperanza tremenda de vida eterna, Señor, y, pues, quitarnos de, Señor, de todas estas ilusiones, Señor, que son del diablo, Señor, y que son mentiras, Señor. Sin ti no somos más que, Señor, pues ladrones, Señor, y, pues, peores que eso, Señor, peores que esto. Gracias, Yeshua, porque, Señor, estás con nosotros, has prometido estar con nosotros hasta el fin, y te damos gracias porque estamos, Yeshua, este domingo reunidos, Señor, aprendiendo más a valorarte, a amarnos unos a otros, a perdonarnos unos a otros, sabiendo que tú eres el juez y que tú das a cada uno según sus obras y que de ninguna manera dejarás a los culpables sin castigo, Señor. Pero aquellos culpables que confiesen sus culpas y que quieran apartarse del pecado, tú les vas a favorecer y les vas a levantar y te vas a servir y les vas a honrar y los vas a llevar a una vida eterna, Señor, a una vida indestructible, Señor, a tu lado eternamente y para siempre. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque, Señor, pues hoy lo vimos en Mateo, ahorita en esta sección, Señor, cómo a pesar de todo, Señor, no te arredraste, sino que seguiste adelante, subiste al madero por nosotros y hoy somos libres por tu gracia, Jesucristo. Bendito sea, Señor, que venciste a la muerte y hay victoria contigo, Señor. Cuando salgamos de este cuerpo, hallaremos por tu gracia, Señor, pues el nuevo lugar, el nuevo cuerpo y te veremos tal cual tú eres, Jesús. Te pedimos por los más débiles, por los que están, Señor, debilitados, que no entienden, que no pueden todavía, que están todavía sometidos. Pedimos por tu pueblo, Yeshua, en tu nombre, Jesús. Amén. ¡Aleluya! ¡Gracias a Jesús! ¡Aleluya! Dios bendiga. Dios bendiga. ¡Aleluya, hermano! ¡Gracias a Dios! Dios bendiga. ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios!